A ver, porque vamos a ir a un concierto didáctico de una artista internacional que se llama Argentina, que la tiene un vuelo, pero tiene ya un carácter internacional. Entonces, ahora practicáis quién es para que sepáis un poquito quién es y qué canta, ¿vale? Lo que sí quiero que sepáis es que está prohibido llevarse los móviles. Tenemos que dejarlos en la mochila. Las clases se van a quedar cerradas. Los profesores, la clase que nos toque, tenemos que asegurarnos que se queda cerrada. Las clases se quedan cerradas. Ahora, el delegado de clase, si el profesor que está aquí se le pasa lo que sea, tiene que estar pendiente y decirle, por favor, la clase tiene que quedar cerrada, ¿vale? Entonces, vamos al auditorio, acompañado de nuestro profesor. Llegamos allí. No se puede ir al baño durante la actuación, porque es una falta de respeto, tiene que ir levantándose, uno se levanta, hay que levantar media fila para poder salir. Se entra antes o después de la actuación, es decir, aquí antes de salir o ya cuando termine la actuación. Y comer, evidentemente, tampoco podemos comer duramente la actuación. Como va a terminar a final de la tercera hora, para cuarta estaremos aquí, ya no hay recreo hasta el segundo recreo. Con lo cual, o se viene bien desayuno de casa o en el camino al auditorio, se coge uno su bocadito de la mochila y su zumito, se lo toma cuando termine su papelera y se acabó, ¿vale? Entonces, como hay unos diez minutitos que tardamos en llegar, en ese tiempo nos tomamos rápidamente el bocadillo. Si alguien no puede aguantar hasta el cuarto, hasta el segundo recreo, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta, y ahora vais a ver, que vais a estar una de las grandes oportunidades de escuchar música buena, gratuita, porque no siempre tenemos esa opción de que venga algún artista gratis atando un concierto didáctico. Y que eso, que a las nueve, solo seis cuartos, a las nueve y veinticinco, abajo, listo para marchar. No podemos entretenernos nada, porque a las veinticinco tenemos que salir zumando. Porque va a escalonar, no podemos mezclarlo con el siguiente grupo que viene en ella. Entonces, a las veinticinco tenemos que estar ya abajo, preparados. Por lo cual, hay veintidós por ahí, tenemos que empezar ya a bajar. ¿Vale? Es un gran recorrido de cantes, hacer cantes también que no están muy usados, como el ejemplo de la noticia. Es una buena información y una buena categoría de estos cantes. Y yo diría que hay que tratar de tomar y hacerlo, y hacerlo también en esta historia y que le aprendan. Que al igual que los más, que tienen su momento también, y creo que se deben hacer. Yo creo que lo primero que hay que hacer es cumplir a la tabla la forma que ha dicho Pérez. Y en segundo grupo vamos a disfrutar de algo tan importante y tan maravilloso como es el convierta que está aquí. ¿Vale? Bueno, espero.